Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Y tú te vas jugando a enamorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Estás tú Y dice Si en una rosa estás tú Sin cara respirada estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si te clavaste aquí en mi corazón Y mi amor Y mi amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Me contigo Amiga Amiga ¿Por qué te fijaste en mí? Cuando nos conocimos Te dije que fuéramos amigos No quise Que sucediera Algo más Entre nosotros Ya que yo Tengo ya El amor de mi vida Perdona Mi indiferencia Pero yo Nunca te quise No es desilusión Porque nunca te ganaré Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No son cosas injustas El que me amas Al corazón Me mordí a los labios Al no poderte besar Mi piel se estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Que esta noche Sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Suelta El listón de mi pelo Desvanece el vestido Sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa En mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame Mis labios Házme tuya De una vez Que impaciente Estoy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Los ángeles Azules Y viven la luz Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, olé, olé ¡Vamos arriba a todos y aplaudiendo! ¡Puro de un cacá! Duerme para un piscinar Con mi noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decía Que por ti daría la vida Nunca vas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni cruzarte al mundo Veme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Porque verte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él vino a mi lado Y contigo y sin ti Estamos de nuevo aquí Solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a sumar Pa' que los dos Entremos en un paraíso de amor No me digas nada mujer Que no hacen falta palabras de amor Te veo preocupada lo sé Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices Te he extrañado mucho aquí Porque ya no soy la misma Desde aquel día que me entregue a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma Te pertenecen Solo a ti Que no hacen falta palabras de amor ¡Gracias! Esta reja cumbia que si tiene sabrosura me pregunta mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia Cumbia Con mucha ricura Cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero con ella bailar Bailemos la cumbia Cumbia Prendiendo las velas Cumbia Prendiendo las velas ¡Aquí le estás unido! ¡Las manos en el aire, buenas aines! ¡Aplausos! ¡Pamilito!